Empezamos. Bueno, de momento, vamos a poner el punto de teflot aquí. ¿Recordáis siempre en el sentido del apriete? Esto que nunca se nos olvide, importantísimo, eh. Mira que lo decimos veces, esto viene como un filtro. Ahí está. Vamos a ponerle bien, aquí. Esto es el manquito electrolítico, ¿bien? Para que no nos produzca el cambio de, vamos a hacer cobre con otro tipo de metal, entonces, ¿qué pasa? Recordáis, teníamos el problema de la electrolisis, eso nos empieza a hacer, eh, ese fenómeno nos empieza a hacer, eh, óxido, ¿no? Por lo tanto, con esto ya se evita, con el manquito electrolítico. Esto siempre hay que ponerlo, ¿vale? Pues vamos allá. Tiramos también el teflon. ¡Gracias! Bueno, pues esto ya lo tenemos, ahora ya que hacemos, el tramo de aquí a aquí y de aquí a aquí, lo soldamos y lo tenemos hecho, ¿vale amigos? Vamos a ir cogiendo los tubos, todas las piezas que necesitamos y marchando. Esto siempre, recordad, yo, eh, cuando doy el decapante, siempre doy a las dos partes. Hay gente que solamente lea a lo mejor, si van a poner un racor, dan al racor, yo doy al racor y al tubo. Siempre es lo, lo importante, ¿vale?